Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva crítica. En esta ocasión vamos con la película Asesinato en el Orient Express, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva crítica. En esta ocasión voy a hablaros de la película Asesinato en el Orient Express. Lo primero, esta crítica es sin spoilers, así que no os preocupéis que no os voy a decir nada determinante del argumento de la película. Es una película que desde el momento en el que salió el primer tráiler decidí ir a verla porque me atraía muchísimo la historia, me encanta Agatha Christie y me atraía muchísimo la historia, sobre todo aparte porque creo que tiene un reparto bastante fuerte, sin duda, esta película. Decidí ir a verla prácticamente cuando se estrenó, porque se estrenó el día 24, yo fui el pasado día 26, o sea, no esperé mucho para ir a verla y la verdad la película me encantó, me gustó muchísimo. Es decir, es una película que creo que dura lo que tiene que durar, que si incluso hubiese durado yo creo 20-25 minutos más, a lo mejor se hubiese hecho un poquito pesada. Creo que dura lo que tiene que durar. La historia te atrapa, sin duda, el misterio. Creo que tiene unos planos fascinantes. Hay un plano que únicamente es desde la parte de arriba, va pasando de un camarote en un camarote y me parece un plano fascinante. Y las actuaciones yo creo que están bastante sobresalientes, por supuesto algunas más que otras, pero es una película que te atrapa desde el primer momento, que desde todo momento ya vas sospechando de cada uno de ellos, vas pensando, oye, me acuerdo que fui con alguien a verla y estábamos ahí hablando en plan de, oye, pues yo creo que es tal, yo creo que es tal. Yo más o menos acerté, yo más o menos acerté, pero un poco te crea esa, si te gustan este tipo de películas un poco ahí de crímenes, exactamente quién es el asesino y demás, te va a gustar sin duda. O sea, a mí me parece una película muy entretenida que vería más de una vez, sin duda, porque me parece sin duda muy buena, muy entretenida. Lo que digo, con unas actuaciones muy buenas y está súper bien dirigida, con unos planos fascinantes. O sea, que si acaso tenías pensado ir a verla, yo desde aquí te la recomiendo. Sin duda, una nota sobre 5, yo a la película le pondría un 4,3, 4,4 sobre 5. Una película muy buena, que tengo que decirlo, porque tengo que decirlo, me trajo muchísimos recuerdos de los misterios de Laura. Porque sí, porque me gustó muchísimo esa serie y me recordó muchísimo a los misterios de Laura. Así que bueno chicos, si vosotros habéis visto la película, nos podéis dejar abajo en comentarios si os gustó o no. Intentad que sea sin spoilers por si alguien todavía no la ha visto y quiere verla y leer los comentarios y pum. O podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos muy pronto aquí en Play Game con una nueva crítica. Para enterarte de cuando lo subimos, dale a la campanita que hay la de suscribir para que no te pierdas ninguna crítica aquí en Play Game. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao chicos. Chao. Chao. ¡Gracias!